Amor, la distancia jamás podrás romper el amor que tú y yo nos tenemos. Porque el amor que tú y yo tenemos no le importa la distancia, no le importa nada amor. A veces la distancia es cruel y nos impide un beso, una caricia, una palabra de amor. A veces la distancia trata de separarnos y nos prohíbe estar cerca. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera la distancia podrá impedir este gran amor que tú y yo nos tenemos. Ni la distancia podrá romper ese lazo que nos une a ti y a mí desde el momento que nos conocimos. La distancia podrá ser cruel, la distancia podrá ser malvada con las personas que se aman. Pero ¿sabes? La distancia jamás va a poder romper ese amor de hierro que nos sentimos tú y yo. La distancia no va a poder romper ese amor, ese lazo divino que tú y yo nos sentimos. Sí mi amor, la distancia podrá ser cruel con las parejas que están a distancia. Pero contigo y conmigo, no. Sí mi amor, porque a pesar que estemos lejos, te siento tan cerca. Siento que tengo tu corazón en mis manos. Te siento y quiero que estés junto a mí toda una vida. Cuando no estás a mi lado, a pesar de eso, estás en mi mente. Estás presente en mis pensamientos, en mi vida. Y a pesar de la distancia, yo siento que estamos conectados por un lazo invisible, uno con el otro. Por eso, doy fe y soy testiga que el amor, a pesar de la distancia, puede seguir, se fortalece, se hace fuerte. Y jamás, 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 la distancia podrá ser más fuerte que nuestro amor. Nosotros, nuestro amor es más fuerte que la distancia. Mi amor por ti, no conoce límites, no conoce fronteras, no conoce de miedos. No, mi amor, porque mi amor por ti es fuerte. Y por eso te puedo decir que mi amor por ti, ni la misma distancia lo podrá derrotar. Te amo. Te amo.